Continuamos con más de esta edición de TV Sur Noticias, edición estelar, ya está en nuestro set Don Luis Fernando Campos, quien es el gerente general del Instituto Nacional de Seguros, que nos acompaña para conversar temas importantes en torno a esta entidad aquí en el Valle del General. Don Luis, una vez más, bienvenido a su casa, Canal 14. Un gran placer y un orgullo venir aquí a mi tierra querida de Pérez Redón. Hablábamos fuera de cámaras que hace dos años usted estaba sentado exactamente en esa silla cuando se dio la inauguración del Centro Médico del Instituto Nacional de Seguros. Y yo estaba viendo algunos datos importantes y cómo ha venido creciendo ese Centro Médico. No se quedó en esa inauguración, sino ha venido creciendo y dando oportunidad en muchos campos a los generaleños que necesitan de esa atención. Claro que sí. Precisamente la infraestructura que se construye aquí en Pérez Redón y en Ciudad Neily fue una infraestructura pensando a futuro, ¿verdad?, de cómo podría evolucionar la población y sobre todo lo que conocemos como el perfil epidemiológico. Nosotros fundamentalmente aquí lo que atendemos son pacientes asegurados por el régimen de riesgo del trabajo, el seguro obligatorio de automóviles y también estamos ahora atendiendo asegurados de las pólizas de gastos médicos. Hasta hace muy poco, muchos de estos pacientes tenían, sobre todo los accidentados, tenían que llegar al hospital de la caja, ¿verdad?, al escalante Pradilla. Con las limitaciones que tiene este hospital, ¿verdad?, sobre todo en el servicio de emergencia y ni qué decir ahora en época de pandemia, el hecho de que nosotros tengamos ya un centro de salud más acondicionado ha permitido, pues, atender de manera inmediata a estas personas que se accidentan o a las enfermedades laborales. Igual sucede en la zona sur, ¿verdad?, una zona en donde la actividad agrícola es muy dinámica, muy diversa y en donde constantemente están llegando pacientes de todo tipo. El centro de salud nuestro aquí en Pérez Redón, además, se le acondicionaron áreas de rehabilitación, farmacia, terapia, otra serie de servicios que no teníamos. En ese aspecto de la rehabilitación, yo me imagino que es muy importante porque antes se tenía que hacer el viaje, por ejemplo, al Hospital del Trauma en San José. El arraigo también, que la gente esté cerca de la familia, creo que es un elemento fundamental de esa labor que hace el Centro Médico del INSS. Claro, y el arraigo es muy importante y también la parte laboral, ¿verdad? Muchas de estas terapias duran una, dos horas al día. Casi que tenía que sacar todo el día para el traslado, ¿verdad? Si era por incapacidad, pues sí, es un costo que se asume por el patrón correspondiente o los que sacaban vacaciones y perdían todo ese día. Ya ahora no. Ya ahora nada más llegan al centro de salud, reciben la terapia y pueden continuar con su vida normal. Es muy importante. El tema de salud, nosotros constantemente lo estamos estudiando. Por ejemplo, estamos por abrir muy pronto ya el servicio de medicina, medicina especializada en trauma. Básicamente son servicios que en donde casos complejos tenían que ir al Hospital del Trauma para someterse a cirugías. Ahora más bien estamos viendo a ver cómo traemos para acá al médico especialista y también implementar la telemedicina. Eso es una noticia que nos está dando y es muy valiosa. Por supuesto. Tenemos ya acondicionados algunos consultorios especiales y el equipo para realizar telemedicina. Usted sabe que en estos mundos, en esta realidad actual, todo lo que es la transformación digital es fundamental. El INSS está haciendo una inversión bastante importante en todo lo que es transformación digital, en equipamiento, en recurso humano especializado, de manera que no tengamos que movilizar mucho ni a nuestros colaboradores ni que el paciente se tenga que movilizar tanto. Por ejemplo, también los medicamentos. Ahora nosotros los medicamentos los llevamos hasta el domicilio del paciente. Las citas, la información se puede obtener de manera electrónica. Estamos por sacar en estos días una app donde el paciente puede darle seguimiento a las citas programadas, a exámenes anteriores. Todo lo que son exámenes de laboratorio son digitalizados. Toda la parte de chequeos médicos, por ejemplo. Entonces, es un servicio de calidad. Y es lo que nos ha destacado y es lo que nos permite estar ahorita en el primer lugar líder en el mercado de seguros. Luis, en ese tema del mercado de seguros, un cantón tan grande como Pérez, de 150 mil habitantes más. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cuál es uno de los servicios que más busca la gente en cuanto ya específicamente a seguros? Bueno, de los seguros que normalmente se colocan son los que conocemos como de todo riesgo. Responsabilidad civil, el seguro de incendio, el de automóviles, por ejemplo, el voluntario de automóviles. Sin embargo, estamos trabajando en una oferta de productos más sencillos. Normalmente las pólizas son documentos a veces muy complejos. La cantidad de tramitología, de coberturas y beneficios es muy amplia. Y ahora estamos trabajando un portafolio de productos que se conocen como autodespedibles. Son seguros de fácil adquisición, donde no hay valoración de riesgos alguna, mucho más baratos. Se pueden adquirir hasta por un teléfono. Tenemos un autodespedible ahorita que tiene una gran cobertura, que es el de salud ahora. Es un seguro que le ofrece beneficios 24-7, como es la asistencia de médicos y médicos especialistas por cualquier problema. Usted, por ejemplo, puede llamar a cualquier hora del día a hacer una consulta sobre alguna dolencia, alguna cosa que le esté sucediendo y ahí se le orienta. Otro seguro autodespedible que en este momento precisamente se está colocando mucho es el seguro estudiantil. Bueno, ahora con la entrada a clases lo remozamos. Es un seguro... Por el tema de la pandemia, ¿esos seguros estudiantiles aumentan? Claro, claro, porque es un seguro... Vamos a ver, la exposición al riesgo, en este caso de los niños o los estudiantes, es en cualquier lado donde estén, no solamente en el colegio. Entonces, si están en la casa, también están expuestos a riesgos de caídas, dolencias. Hay un tema que se ha potenciado a raíz de la pandemia y son los cuadros depresivos o enfermedades emotivas. Y esto estamos viéndolo en todas las edades, desde niños hasta adultos. Y este seguro cubre ese tipo de servicios también, ¿verdad? Terapias, consultas con psicólogos, etc. Servicios que los padres normalmente lo que hacen es, vía privada, pues ir a buscar asesoría o apoyo. El seguro estudiantil ahorita ofrece ese tipo de facilidades y también es un seguro 24-7. Si se demuestra que el niño sufrió una caída o cualquier tipo de lesión que sea cubierta, aún estando en la casa, se es atendido de manera normal. Y también recordar que el seguro estudiantil no solamente es para niños. Eso es un tema muy importante. Exacto, también para adultos, los que están en la universidad, por ejemplo. Sí, porque la gente a veces piensa que cuando se habla de estudiantil solo son para los más pequeños. Sí, y no, no, no. El seguro estudiantil es para estudiantes, ¿verdad? Y es muy frecuente más bien que, por ejemplo, estudiantes universitarios lo adquieran. Claro. Gente bien que está trabajando de manera normal y en las noches acude a las universidades. Y son seguros muy baratos, muy fáciles de adquirir, ¿verdad? Se adquieren en muchos lugares. Hay muchos expendedores del seguro autoexpedible. Estamos ampliando la red. De hecho, en Pérez Celedón estamos en conversaciones. Es un poco uno de los motivos de la visita mía el día de hoy. Conversar con algunos clientes, algunos intermediarios, para aumentar la red de intermediación y colocación de seguros. La característica que tiene el INSS por ser una empresa de los costarricenses y para los costarricenses. Somos la única aseguradora pública de Costa Rica. Y precisamente eso es lo que nos mueve a nosotros a estar trabajando en función de lo que más necesita la sociedad. Don Luis, no dejemos de lado el trabajo del Cuerpo de Bomberos, también que es parte del Instituto Nacional de Seguros. Pérez Celedón hace dos años también estrenó una moderna estación, una de las más modernas y nuevas que tiene el país. Pero también viendo por ahí algunos datos, se viene remodelación para Zambito y Puerto Jiménez. Está dentro de los planes para este 2021, que es una muy buena noticia también. Sí, sí, cómo no. Bueno, usted sabe que el benemérito Cuerpo de Bomberos es un ejemplo mundial. De hecho, nos visitan constantemente de otros países para conocer, más allá de la infraestructura, el modelo de seguridad que ofrece el Cuerpo de Bomberos. Es un modelo sumamente profesional. Nuestros colaboradores siempre son sometidos a una capacitación y una formación muy rigurosa. Y no solamente al ingresar al Cuerpo de Bomberos, sino de una manera permanente. El hecho de tener, por ejemplo, en Pérez Celedón, la estación que tenemos, nos permite también complementarlo con esa actividad de capacitación y formación. En Pérez Celedón, además de la estación, también se va a hacer una inversión importante en equipo, en vehículos, en bombas. Y en otras zonas del país, como usted lo dice, también hay planes importantes. Recordemos que el benemérito Cuerpo de Bomberos fundamentalmente se financia de la actividad aseguradora. Un porcentaje del primaje de todas las aseguradoras es el que se destina al tema de seguridad. Entonces, esa plata, pues hay que invertirla, hay que invertirla en seguridad para todos los costarricenses. Entonces, de alguna manera la siniestralidad contenida, diría yo, que tenemos en temas de incendio, por ejemplo, mucho se debe al Cuerpo de Bomberos. Ahorita no se puede hacer ninguna construcción nueva si antes no pasa por los filtros y los visados correspondientes del Cuerpo de Bomberos. Cosa que hace algunos años no sucedía, ¿verdad? Entonces, uno podía ver cómo construcciones recientes, nuevas, se quemaban, explotaban, etcétera. Entonces, pues esto ha venido a generar valor público a las diferentes actividades económicas. Don Luis, en 30 segundos ya para terminar, agradeciendo su visita y usted como gerente general del Instituto Nacional de Seguros. Un mensaje para los generaleños y habitantes de la zona sur que están siempre pendientes de las informaciones que emitimos aquí en Canal 14. Y obviamente el tema de seguros siempre va a ser muy, pero muy valioso. Bueno, pues un gran abrazo a todo el cantón de Pérez Celedón y áreas circunvecinas. Yo siempre he fascinado de venir aquí a mi tierra, una tierra de personas laboriosas, de trabajo, que siempre van para adelante. La verdad, yo no dejo de encontrarme en San José personas que no conocía y me dicen, soy de Pérez Celedón. Entonces, yo decía, eso tiene ese sellito, ¿verdad? La zona sur de calidad es una tierra de grandes próceres y de mucho futuro. Yo lo que le pido a Dios es que la proteja, que siempre cuentan con instituciones como el INSS, que no se nos olvida, que para nosotros la zona sur es fundamental. Y también, pues, siempre vamos a estar por acá, ¿verdad? Creo que lo más importante es la cercanía en el trato, ¿verdad? Con cada uno de las personas, de nuestros clientes, de nuestros intermediarios. Y el trabajo que hacen ustedes como medio de comunicación es fundamental. Yo quiero felicitarlos porque realmente llevan esa voz de esperanza, ¿verdad? De buenas noticias dentro de las coyunturas negativas que a veces nos agobia. Pero siempre hay que pensar en positivo. Y, pues, un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias, don Luis Fernando Campos, gerente general del Instituto Nacional de Seguros, que nos acompañó en esta edición de TV Sur Noticias. Pausa comercial y ya retornamos con más.